Buenos días, el otro día estrené el mono este negro, estrené el domingo y hoy me lo voy a poner otra vez, que una curiosidad que en una de las clínicas que estoy ahí hoy, voy a ir a dos, dos que me han recomendado y voy a ir a esas dos, no voy a ir más, ya lo dije anoche, a una de las clínicas que voy a ir, ayer por la tarde me pasaron un cuestionario preguntándome un montón de cosas, que si mis antecedentes, los antecedentes de Antonio, los antecedentes médicos no, antecedentes criminales ni nada de eso, le preguntaron un montón de cosas y entre otras cosas me preguntaron cuál fue cuando tuve mi primera menstruación y yo es que ni me acordaba de eso, le pregunté a mi madre porque es que no me acordaba y mi madre no se acordaba tampoco, menos mal que ella tiene una agenda prodigiosa donde la apunta todo y me le acaba de decir que fue el 25 de mayo ¿no? 25 de mayo de 1999, madre mía, casi 13 años tenía yo, qué barbaridad la fecha de año que llevo, bueno que llevo y que llevaran muchas mujeres, muchas más que yo pero teniendo la regla todos los meses, qué barbaridad, qué coñazo, pues eso, nada, es una curiosidad y nada, que ya me voy, voy a recoger a mi abuela que quiere venir conmigo a la consulta y hace otro mandadillo y venimos a la consulta, venimos digo porque estaba cerca de mi casa así que voy a ir a por mi abuela, voy a ir a hacer otro mandado y vengo, a ver qué me dicen. Bueno ya he vuelto del ginecólogo, son las tres menos cuarto de la tarde y es que he estado desde las 12 de la mañana que tenía la cita, que me han pasado a las 12 y 20 hasta las 2 y pico, madre mía he echado la mañana allí, la verdad es que me han atendido súper bien, que es una muchacha muy agradable y me han puesto la cabeza como un bombo porque me han explicado tantas cosas que es que tengo la cabeza ahora mismo que me va a explotar la verdad y quería grabarlo porque estoy viendo que esta tarde voy a ir a otro que me va a decir otras cosas parecidas y ya lo voy a mezclar todo y sé que no me voy a acordar luego de qué me ha dicho uno, de qué me ha dicho el otro y de qué. Y como tengo un lío impresionante pues digo, mira, voy a explicar primero lo que me ha dicho esta y luego explicaré lo que me diga el otro. Bueno, me ha hecho este precioso jeroglífico así tan bonito, le he contado todos mis antecedentes, me ha preguntado mis problemas familiares y cosas de esas que no tengo nada, todo lo que me preguntaron en el cuestionario que me mandaron a llegar a otra clínica pues más o menos igual y ya me lo preguntan personas. Bueno, a ver si me aclaro con todas las cosas. En resumen, voy a resumen porque tampoco me he llevado dos horas allí con la muchacha, me han hecho ecografía, me han hecho ecografía, me han tocado los pechos para ver si tenía bultos y cosas de esas, me han hecho de todo. Y me ha explicado aquí en un dibujito, que no sé si se entiende, esto es mi hidrosalping que tengo en esta trompa y ella me ha dicho que en realidad lo que piensa, que lo que me está afectando es el hidrosalping y me recomienda que, perdonadme que no pare de mover la cámara, pero es que no sé dónde ponerla. Creo que voy a coger el trípode porque me estoy agobiando, espera. A ver, eso básicamente lo que me ha dicho es que lo que me está afectando, piensa ella, es el hidrosalping. Me ha mirado el útero, me han puesto el especulo ese para ver cómo estaba mi útero por dentro, me ha mirado todo, me ha dicho que aparentemente está todo bien, me ha dicho la ecografía. En la ecografía me ha visto, pues me ha dicho que, a ver, aquí me ha visto un folículo de 13, otro de 10, otro de 12 y medio en el otro ovario y unos cuantos pequeñitos en este y unos cuantos pequeñitos en este. Me ha dicho que ella no ve quiste, que uno de esos folículos puede que sea un quiste, pero que eso no es lo importante. Como me dijo mi amiga la ginecóloga, que lo importante es el hidrosalping, que ella cree que me está afectando. Que ahí lo que tengo es líquido, que este líquido puede que vaya para afuera, para adentro, para adentro y para afuera, que este líquido está ahí estorbando, que puede ser que salga para afuera y que si se implanta algo ahí, como pasó en la primera inseminación, que si hubo embarazo, pero dice que al implantarse puede ser que ese líquido salga y empuje al embrión que está implantado afuera y que es un desastre, vamos. Y pues muy a mi pesar me ha dicho, un momento, muy a mi pesar me ha dicho que lo que ella me recomienda es que me quite esa trompa, la trompa izquierda. Que tendría que valorar el funcionamiento de la otra, hacer un estudio general de cómo funcionan las dos, los ovarios y todas esas cosas, como ovulo, pero que básicamente ella me quitaría la trompa izquierda, que eso sería lo mejor. Me ha dicho que después de quitarme la trompa que me podrían hacer inseminación artificial o in vitro y le he dicho que si me quita esa trompa a lo mejor podría quedarme de forma natural y me ha dicho que hombre, claro que sí. Pero eso no me lo dice, igual es gratis, eso no me lo dice. Pero yo se lo preguntaba y me ha dicho que hombre, claro que sí, pero que me dan de margen seis meses, que si en seis meses después de la intervención no me he quedado embarazada, que me tendrían que hacer una intervención. Pero claro, si yo quiero, ¿no? Porque me hace mucha gracia, estamos de margen seis meses, bueno. Y si, bueno, el caso que yo voy a intentar que me lo hagan por la seguridad social, aunque ella me ha dicho evidentemente que ellos lo hacen mejor porque ellos son especialistas en reproducción y ellos lo quitan con más cuidado porque dice que si esta es la trompa y este es el ovario, si cortan así por lo sano, pues se llevan un montón de vasos y cosas que hay por aquí que nutren y rigan a este ovario que está aquí. Entonces si cortan por lo sano, pues puede ser que dañen este ovario de aquí. Si quitan solo por aquí por el filito, que es más complicado, pero a lo mejor la trompa, pues sería muchísimo mejor. Entonces, pues claro, si me quitan así a lo bruto, pues puede ser que me dañen el ovario este, que podría seguir funcionando. Le he preguntado que si este ovario funciona pero no tiene esta trompa, que quien recoge los óvulos que suelte este ovario me ha dicho que esta trompa, como se puede mover, puede coger los óvulos que suelte este ovario. Bueno, el caso que podría funcionar perfectamente con una trompa solo, pero no era lo que yo más me apetecía, pero bueno. Por supuesto me ha dado precio de esa intervención que es mi heredad, que no sé, 2.932 euros, nada más y nada menos. Y esa sería la intervención de quitarme la trompa solamente, aparte de todos los estudios que me tendrían que hacer, las pruebas, etc. Y las pruebas que le tendrían que hacer Antonio, porque aunque él ya tenga un espermiograma y se supone que sea bueno, ellos tendrían que confirmarlo y tendrían que hacerle otro. Así que eso, ese es el resumen de dos horas o por ahí que he estado allí. Y eso me han hecho coografía, me han hecho un tacto del pecho, me han hecho de todo, me han hecho mil preguntas y me ha explicado eso súper bien, súper extensamente y muy extendidas y todo muy bien. Y lo que me ha dicho es eso. A ver qué me dice él de esta tarde, cuál es su opinión y qué es lo que es, que básicamente yo creo que me va a decir lo mismo. Y de todas formas yo voy a seguir intentando que me hagan eso por la seguridad social, que me quiten la trompa y con eso a lo mejor podría quedarme de forma natural, no lo sé. Básicamente es eso. Ya está. No sé cómo ha contado, es que como he estado dos horas hablando con ella estoy pensando a ver si me dejo algo, pero creo que no. Me ha explicado todas las pruebas que tendría que hacerme. Aparte de la histerosalpingografía, como yo ya la tengo hecha, me ha dicho que tendría que pedir las imágenes de la histerosalpingografía que me hicieron allí y ellos me harían una sonografía, no, sonohisterosalpingografía, no. Sonohisterografía. Que es parecido a la histerosalpingografía pero es sin contraste y es de otras formas, no sé. Así que nada, aquí tengo un dos chacos de papeles, de presupuesto, de pruebas que tendría que hacerme, de estudios y de cosas de esas que de momento voy a guardar a ver la opinión del otro médico y a ver la opinión de mi amiga, la ginecóloga, que es de la que me fío. Y cuando tenga todo eso ya veremos. Así que nada. He salido tranquila pero triste a la vez porque no me apetece nada esa intervención y no... No sé, me da mucho mal rollo eso. Pero bueno, si es lo que me toca hacer, no lo toca hacer porque sí voy a tener esa trompa ahí porque además no es que sea algo que me quite el sueño pero me molesta, levemente me molesta. Así que... Pues tendré que hacerlo al final, aunque no me haga ni chispa de gracia. Bueno, son las 3 de la tarde, voy a comer, voy a esperar a Antonio que viene ahora a comer. Menos mal que en mi casa tengo puesto el aire que lo he dejado puesto porque hace un calor impresionante. Impresionante, impresionante. Y aquí se está muchísimo, fresquito, fresquito. Voy a preparar algo de comer y luego a las 5 y media tenemos la otra cita que es a esa si viene Antonio conmigo. Así que nada. Así que, así que, así que, así que, así que, así que, que se acabó, chimpón. Bueno, ya hemos llegado de la consulta. Como ya suponía, tengo la cabeza que me he echa humo. No sé, la verdad, me ha dicho muchas cosas y no me ha dicho nada en realidad este médico. Este médico da la casualidad que es el mismo que está en la seguridad social en la in vitro. O sea que sería el mismo que me haría la in vitro dentro de dos años y el hombre sigue trabajando y está, y sigue allí. Lo que pasa es que va dos días a la semana esta consulta privada y el que me ha visto y me ha dicho que me haría lo mismo en la privada que la pública. Lo que pasa es que en la privada me cuesta el dinero. Me ha dicho que el hidrosalping ese, pues seguramente, claro, que sea lo que esté afectando. Y que una cosa que también me ha dicho la chica de esta mañana, que se me ha olvidado decirlo, creo, es que antes de quitar el hidrosalping me estimularía, él, él dice que lo mejor es, antes de quitar el hidrosalping, es estimularme como si fuera para una in vitro, para sacarme todos los óvulos posibles, por si al quitar el hidrosalping daña algo de alrededor, que no se me han afectado esos óvulos y vaya a ser que ahora que me quiten el hidrosalping, ahora no tenga respuesta ovárica porque me ha dañado lo que está alrededor. Entonces eso sería ya la bomba de la bomba. Me ha dado también otra opción, porque se ha quedado así pensando, dice, bueno, también tendríamos la opción de... Ay, me estoy quedando sin tarjeta de memoria. También tendríamos la opción de poner una especie de muelle en la salida de la trompa, la salida que da al útero, para que el líquido, si se drena el líquido, no caiga en el útero y no impida la implantación, que eso sería una opción bastante interesante. Pero bueno, en el caso me ha mandado unas pruebas así... Espera, que voy a cambiar la tarjeta de memoria. Me ha mandado unas pruebas así básicas de hormonas y cosas de esas, y la antimulleriana esa que dice que es muy importante y nada, me ha dicho que... que quiere verme, que quiere hacer macografía y valorar, pero... Creo que lo vamos a dejar pasar. Estoy hablando con Antonio, Antonio tampoco, tío. Está muy polar la voz de ponernos ahora en ese originario, otra vez a empezar. Está muy reciente lo otro, llevamos muchos meses machacándonos con esto y... No me apetece nada y Antonio tampoco. Y aparte del tema económico, es que psicológicamente tampoco estamos en el mejor momento. Así que creo que vamos a dejar pasar el verano. No vamos a hacer nada de momento. Sí, los dos me han dicho que hagan cosas, que me hagan pruebas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que... No, vamos, las pruebas, la mayoría tengo la posibilidad de hacérmela por la seguridad social, porque son analíticas así bastante básicas, menos dos o tres, que serían unos cien euros más o menos de prueba. Que tampoco es una cantidad súper elevada, pero... Creo que ahora mismo no es el momento. Es verano, queremos descansar, estar de vacaciones y... No, no me apetece estar otra vez, que si el tercer día se me hagan la lítica, que si no sé qué, que no. Va a ser que no, ni a mí me apetece, ni a Antonio tampoco. Y vamos a dejar pasar el verano, porque lo que tengo, pues sí, tengo líquido ahí. Él, bueno, me ha explicado muchas cosas, la verdad es que sé que este hombre sabe un montón y tiene mucha experiencia, pero... Tengo ahí ese líquido que me está fastidiando, pero tampoco, yo qué sé, vida o muerte, ¿sabes? Que no me va a afectar a mí físicamente, ni... Tengo una leve molestia, se lo he dicho, que dice que sí que puede ser molesto, pero que tampoco... Que llevo mucho tiempo con eso ahí y tampoco me ha afectado tanto. Dice que solo se va drenando, pero que... Que no sé, que no... Que no es tan urgente. Y no estamos con los ánimos a tope, así que no lo vamos a hacer, no vamos a hacer nada. Creo así que de momento que no vamos a hacer nada. Que vamos a dejar pasar el verano por lo menos, como mínimo. Que por mí... Dejamos pasar más tiempo, pero como mínimo vamos a dejar pasar el verano. Y ya se verá. Ya se verá en septiembre las ganas que tenemos, los ánimos que tenemos y todo. Ahora mismo nos vamos a olvidar del tema. No quiero ver más ginecólogos, no quiero hacerme más pruebas, ni quiero verme nada, ni más ecografía, ni más nada. Ya está. Si es que sea lo que tenga que ser y ya está. Así que nada, voy a trabajar, que tengo un montón de trabajo pendiente. Y... Ahora me está diciendo el ordenador que tengo el disco duro lleno, así que... Y voy a poner a... A vaciar el ordenador un poco y a ordenar... Esto no entraba en mis planes, por mí tenía que editar una foto. Pero que claro, que antes de ponerme a ordenar cosas tengo que vaciar un poco, porque el ordenador si no va súper lento, así que... Voy a hacer un poco de orden, que la necesito. Y bueno, estoy así un poco plof, porque estaba ahí en el sofá y es que tengo la cabeza ahora mismo... Que tantas cosas que me han dicho, que es que me he quedado... Es que me estaba hablando el hombre, porque además el hombre es un poco extraño y habla que parece que está fumado, pero se ve que sabe un montón. Y me está hablando el hombre y yo estaba pensando... ¿Qué me está hablando? ¿Me está hablando en chino o está hablando con otra persona? Es que... Sí que lo he entendido todo lo que me ha dicho y me lo ha explicado perfectamente, pero yo estaba como... No me cuente más películas que ya tengo suficiente. Qué pereza. Total. ¿Qué dais? Las ocho y cuarto, madre mía. Bueno, al final me van a dar aquí y voy a las una de la mañana, ya verás. Bueno, que oye, estoy encantada con el petito este. Me gusta un montón y es súper cómoda. Y nada. Que no me enrollo más, que llevo ya cinco minutos con la estantería y tengo muchas cosas que hacer. Estoy perdiendo el tiempo, que oye, dice Antonio que no me organizo bien mi tiempo y que pierdo mucho el tiempo. Tienes razón. Pero es que soy así. Hay que ver que uno no se da cuenta lo que usa un dedo hasta que se lo fastidia. Me corté ayer el dedo que os enseñé un poco la sangre. Y bueno, son las once y media de la noche y todavía estoy sin quitar la ropa, sin poner pijama y sin cenar. Y sin terminar de hacer las cosas, bueno. Que eso, ayer le corté el dedo y yo digo, ah. Mira. Las once y veinticuatro. Ahí yo me corté el dedo y digo, ah, el dedo gordo de la mano izquierda. Eso no se usa para nada. ¿Para qué necesito yo ese dedo? Para nada. No me voy a pasar nada por tenerlo cortado. Me cachis en la mar. Lo uso para todo. No puedo hacer nada. Me siento inútil sin el dedo gordo. Bueno, anoche me acosté en la cama y yo me pongo a ver el móvil, a jugar candy y estas cosas cuando me acuesto. Estaba ahí y cuando me doy cuenta tengo toda la pantalla llena de sangre. Digo, ¿esto qué es? Y es que claro, estaba dándose con el dedo al móvil y se me estaba saliendo la sangre. Hay que ver, hay que ver, qué drama. Y es que ahora ya no me sale sangre porque ya está como ahí cerradillo. Pero es que no puedo manejar el móvil. No puedo escribir con los dos dedos, con el derecho y así, pero con los dos dedos no puedo. Y yo qué sé, corté el filete o he cogido un cuchillo para cortar un filete de pollo y es que no podía coger el cuchillo. Yo qué sé. Qué inutilidad más grande, vamos. Sin un dedo. Ay, qué cansada estoy. He pedido unos yakisoba. No me he podido resistir porque ya no tenía ganas de hacer nada. Y estoy muy cansada y me apetece a yakisoba. Y me han entrado ganas de hacerme otro tatuaje. Voy a pensarlo. Cabeza, a mi hermano. ¿Cuál tatuaje nos vamos a borrar, yo? Le voy a escribir, hombre. Le voy a decir cuál va a ser el próximo tatuaje. Yo creo que mi hermano no ve mi vídeo. Hoy voy a poner los pies altos. Creo que voy a terminar aquí este vídeo. Estoy editando un vídeo. Y quiero terminarlo ya. Y creo que este lo voy a terminar aquí porque ya está bien por hoy, ¿eh? Ya le he dado yo bien aquí de la telita, que hoy no me he contado un montón de cosas. Habrá sido aburrido porque nada más que he estado en dolor. Pero tiene la telita. Bueno. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. O a las 9. Que ya voy a terminar el vídeo, que ya me voy a poner pijama y... No. Y gracias como siempre. Por todo. Y... Adiós.